El presidente de la Confederación Batonal de la República Mexicana dijo que hay preocupación por el clima de debilidad institucional y de desconfianza en la justicia que prevalece en México, así como por el eventual impacto de esta situación en las empresas. México merece un nuevo sistema de justicia eficaz y transparente, que nos devuelva la confianza en nuestras instituciones y así nos permita ser lo suficientemente fuertes como sociedad para afrontar los retos de este México que estamos construyendo. Demandó una mayor coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en todo el país, en especial en las regiones en donde hay denuncias ciudadanas contra la violencia y la delincuencia organizada. Los mexicanos tenemos la tarea ineludible de fortalecer el Estado de Derecho, nuestras instituciones, hacer cumplir la ley. Tenemos claro que esta no es solo una tarea de las autoridades, es una labor que nos involucra a todos. Subrayó que México tiene una de las economías más importantes en el mundo, con gran atractivo para los inversionistas y un enorme potencial para crecer gracias al impulso de las reformas estructurales, sin embargo este potencial parece estar limitado por la debilidad institucional.